Este es mi gueto, siempre el respeto, pa' mi morro Este es mi clan, puro barrio prohibido, con todo mi guero, mi barrio primero Mandando a la verga todos los morros culeros Este es mi gueto, siempre el respeto, pa' mi bandón En el gueto, se gana el respeto, con toda mi banda siempre bien derecho Desde el cerro de la silla para el mundo entero, haciendo el hip hop que sale del gueto En el pinche gueto, me la paso bien loco, con mis ojos rojos y me vale todo Yo desde bien morro, ando en la calle, haciendo mi desmadre y no hay nadie quien me pare Defendiendo el barrio, de todos los contrarios, de esos envidiosos que se la pasan ladrando Con todo mi barrio, siempre estamos en presentes, acá puro morro, puro vato, bien demente 718-116, las clicas unidas, esto es lo que ves Con mis carnalitos, sigo echando el barrio, aquí ya no pasa ni un pinche contrario Me vale verga, pero aquí respetas, si quieres un tiro, un tiro te fletas Mi barrio se respeta, pinche vato cagado, si entres para acá solo andes con cuidado Porque si te tuercen, te van a madrear, y al chile carnal, que no te vas a pelar A mi me vale madre, yo sigo rifando, desde hace un chingo que ya no la ando cagando Pero si me buscas, al chile me encuentras, y ahora si, vamos a ver quien se fleta Esto es mi ghetto blanda, ya la represento, desde bien pequeño la vivo recio Con toda mi flota, con toda mi banda, el fome 18, saben que tranza Con este loco, con este demente, que en el pinche barrio se la rifa con su gente Siempre bien pendiente, siempre bien al tiro, si caen los contrarios, a sacar los ruidos 718, pa' que te quede claro, si abres el hocico, pues yo te lo callo Yo no batallo, si te apantallo, abres el hocico, y te queda claro Le sigo de este lado, directo desde el barrio, con todos los locos que se le rifan a diario Aquí en mi ghetto, puro perro de guerra, tu fumale tranquilo, que la papa ni se acerca Todos mis soldados, están en fome 7, donde un vato tranquilo, siempre carga un pinche cuete En la fome 18, puro delincuente, puro pinche perro, bien listo pa' tu mardiente Aquí ya se la sabe, al chile mejor ni entre, en mi pinche barrio la viven diferente Todos los traviesos están bien presentes, mandando a la verga los pinche chapetes El respeto, me lo gané en el ghetto, peleando en las calles, yo me fui haciendo violento Lento, no supieron tumbarme, se necesitan muchos y a mi barrio vas a entrarle Chale, es mejor que ni lo intente, póngase trucha o conocen a la muerte Póngase trucha carnal, dicen que soy como un virus mortal, jajaja, jajaja, póngase al tiro y no vaya a mamar Tenga cuidado si es que tú a mi barrio entras, no vaya a ser que le toque bailar las lentas MPK, representas, la 718, Barrios Unidos 1, 1, 6, 7, 1, 8, MPK putos Este es mi ghetto, siempre el respeto, pa' mi bandón Mi bandón, canal, todos los barrios unidos, este es mi clan, puro barrio prohibido Con todo mi guero, mi barrio primero, mandando a la verga todos los morros culeros Este es mi ghetto, siempre el respeto, pa' mi bandón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!